¿Por qué Vox no apoya el nombramiento de hija ilustre de Palma a Aurora Pico-Rneyo? Bueno, con relación al debate de la ciudad, es un debate donde la oposición valora lo que se ha hecho en el último año. Y en esta valoración nosotros hemos hecho que el ayuntamiento, con el alcalde presente a la cabeza, no ha hecho bien su trabajo. Y digo del alcalde porque dije en el debate que el alcalde tenía tres gobiernos que iban cada uno a su aire y que a veces, cuando el alcalde hablaba, no sabíamos si hablaba el señor Ila o la señora Neutruyol imponiendo los criterios de mes. Esto lo hemos criticado reiteradas veces. El alcalde, por dejarse arrastrar, pues se ha metido en problemas como el cambio de calles de almirantes o también el empeño de derribar su oficina cuando está protegida o en no dar el mismo trato al castiano que al catalán como lengua de uso en el ayuntamiento. Además, ya hemos dicho que MES es el partido minoritario. Y nosotros queremos que el alcalde sea el alcalde de todos, de todos los colores y de todos los ciudadanos de Palma. La gestión, pues podemos valorarla en distintas áreas con relación a la área de seguridad ciudadana. A pesar de la policía del barrio, no hay suficiente presencia policial y la seguridad de Palma no es la mejor, la quinta de España, y la violencia ha aumentado por su agresividad. Creo que el problema es que no hay suficiente policía que pise la ciudad. Incluso hemos recomendado contratación de seguridad privada para aquellos puntos críticos. Segundo punto, si hablamos de la limpieza, a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el ayuntamiento, Palma sigue sucia y sigue con grafitis. Y hemos de pedir que se haga un esfuerzo para que Palma sea una ciudad limpia y agradable. Con relación a movilidad, Palma es un atasco, no camina. Lo hemos denunciado. Mientras la empresa municipal de transportes no tenga líneas y frecuencias suficientes, no dejaremos el coche, que es el problema. Y, además, no han hecho ni aparcamentos disuasorios ni aparcamentos. Así no arreglaremos el tráfico. Luego tenemos el problema de la vivienda. Grandes responsables de este enorme fracaso durante siete años y medio, el gobierno de Sesillas Baleares y Bavi y el ayuntamiento. La falta de vivienda social es un escándalo. Ya se podrían haber hecho más de mil viviendas en son busquets. Y todo esto trae como consecuencia más la falta de agilidad en la gerencia de urbanismo para tratar licencias y demás cosas. Es escandaloso. Entonces, ¿esto qué ha traído como consecuencia? Carestía del precio de la vivienda y también de los alquileres. Y, lógicamente, hemos exigido una serie de medidas. Dicho todo esto, presentamos una serie de proposiciones en el Pleno que fueron aprobadas la mayoría, salvo la que presentó la concejal Sandra Barceló, de bajar los impuestos. Y cuando hablamos de los impuestos, desde el principio Vox ha dicho bajen los impuestos porque han tenido unos ingresos superiores a los normales. Y es la mejor manera de ayudar al ciudadano, al pequeño empresario, al emprendedor, a tanta gente que se ha visto castigada por los precios. Ahora sí, ahora los bajan como consecuencia de la crisis energética tarde e insuficiente. Dicho esto, paso a tratar el segundo tema, que es un tema delicado y que merece el máximo respeto. ¿Por qué no apoyamos que se haga hija ilustre de Palma? En primer lugar, condenamos rotundamente la brutalidad del asesinato de Aurora Picornei por su ideología y cuatro compañeras. Y también defendemos el derecho de las familias a recuperar los restos. Pero dicho esto, condenamos el fusilamiento de Aurora Picornei y de tanta otra gente, de ambos bandos, que fueron brutalmente asesinados en el verano del 36 y siguientes. En Cabrera, en Menorca, en Ibiza, o los 35 niños muertos por bombardeos republicanos, a los que no se le ha hecho el menor reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no? Porque es parte de la ley de la memoria histórica de 2007, una pésima ley que sacó el señor Rodríguez Zapatero, que en vez de buscar un espíritu de conciliación, que sí ya hizo la transición del 78, se ha utilizado políticamente para meter división, odio, y esto es lo último que hay que hacer. No se puede sacar una ley de historia de forma política, que además cuenta media historia mal, lo cual es una gran mentira. Por todo ello, nosotros consideramos que no apoyamos, entre otras razones porque Aurora Picornei ya tiene tres reconocimientos, hija adoptiva de Manacor, tiene un monumento en el Molinar, tiene ya un centro escolar con su nombre. ¿Cuántos nombres tienen todas las víctimas del otro bando? Dejamos la historia para los historiadores. Tenemos un monumento que respeta y honra a todos los muertos de ambos bandos durante la guerra civil que jamás debería haberse producido, pero la semilla del odio que se empezó a fabricar en el año 31 nos trajo una guerra civil. Honremos a nuestros muertos, los de derecha, los de izquierda, los católicos, los no católicos, a todos. ¿Y saben ustedes dónde se les honra? En un monumento en Palma que se llama Sofeichina. Por lo tanto, nosotros no apoyaremos porque consideramos que es parte de esta ley de memoria histórica que la consideramos y la rechazamos porque sus efectos han sido simplemente dividir a nuestra sociedad, cosa que no queremos. Muchísimas gracias. Gracias.